Tuvimos conocimiento de que finalmente la Corte Suprema de Justicia de la provincia se expidió por el rechazo del recurso extraordinario federal, el último recurso que podían tener los imputados en la causa de Boloñesi, con lo cual efectivamente la causa debía ir a volver a la Cámara de San Martín para que fije la fecha para las nuevas audiencias. ¿Cuándo se podría tener la fecha ya, Alfredo, definitiva del nuevo juicio? Bueno, en esto ya hay una situación de plazos que no manejamos, porque esto tiene que ir de la Corte a la Cámara de San Martín, de ahí se tienen que dar a conocer a las partes los miembros del tribunal y en caso de que no haya ninguna recusación recién ahí, o resuelta las recusaciones, recién ahí se fijaría fecha de juicio. O sea que es un plazo indeterminado, nosotros calculamos que en el transcurso de un mes eso debería estar, lo que pasa es que, bueno, por ahí los plazos judiciales se tiran. Bien. Alfredo Guisarmo Maes se los saluda. ¿Cuáles son las irregularidades del juicio anterior que determinaron este nuevo juicio? Bueno, básicamente lo que consideró la Corte es que había habido una arbitrariedad y una parcialidad por parte del tribunal que llevó adelante el juicio al rechazar una serie de pruebas válidamente incorporadas en forma arbitraria. Por ejemplo, las escuchas telefónicas, que son la base de las condenas, la mayoría de las condenas que hay en la justicia federal, bueno, fueron rechazadas por la Cámara considerando que no eran, no se podía incorporar este tipo de pruebas, ¿no? Y el testimonio de los testigos presenciales del hecho, sobre todo de Ana María Puebla, las pericias que efectuó el cuerpo auxiliar interdisciplinario, y, bueno, en general, todo un juicio muy crítico por parte de la Corte a la actuación de la Cámara de San Martín que llevó adelante este juicio, ¿no? Realmente un escándalo jurídico. Obviamente será una nueva Cámara del Crimen la que lleva adelante la instancia, o sea, no estarán Salvini, Donente y Bon. O sea, perdón, esa es la Corte, perdón. Sí, esta es la Cámara que decidió... La Cámara estuvo integrada, la que llevó adelante el juicio, estuvo integrada, hubo todo un conflicto en el caso Boloñesi, porque ningún juez quería hacerse cargo, porque por alguno u otro motivo se inhibían de entender. Entonces terminó haciendo el juicio oral la Cámara laboral de esa parte. Ah, ahí está, sí. Integrada con un presidente que venía de la Séptima Cámara del Crimen de Mendoza, que renunció al día siguiente de dictar la sentencia. Más bien renunció para jubilarse, pero bueno, en todo un marco de muchísimas sospechas y muchísimas críticas de nosotros como parte creyente del Ministerio Público Fiscal y también, bueno, de familias y en general de la sociedad, ¿no? A lo que fue la actuación de esta Cámara. Alfredo, te cambio un segundo aprovechando que estamos charlando con vos de información y ayer hubo, continuó en los tribunales federales el juicio por la muerte de Paco Urondo, declaró el médico forense que hizo la autopsia al cuerpo del escritor. ¿Cómo ven ustedes que va, o qué color va tomando esta causa? Bueno, se va profundizando en aspectos de la investigación que datan desde hace muchos años. Ya Bringer había hecho en su momento la necropsia del cadáver de Urondo cuando llega como NN a los pocos días de su muerte, más bien el día de su muerte, el 17 de junio de 1976, y a partir de ahí es que se produce un conflicto, un conflicto y un gran debate sobre el verdadero motivo de la muerte de Paco Urondo, porque el informe del médico de policía, quien estuvo imputado por falsificación y por encubrimiento, manifestó que había muerto por herida de bala. Sin embargo, el cadáver, el mismo médico de policía, coloca en su certificado de función que recomienda hacer la autopsia, cuando esta se hace, se determina que efectivamente no hubo un balazo. Pero el otro gran debate con respecto a la muerte de Urondo, que tiene que ver con todo lo que significó para los militantes, sobre todo montoneros, el problema de la tortura y de caer en manos de los torturadores, fue el problema de la pastilla de cianuro, que en algún momento se comenzó a utilizar para evitar la tortura que traía conllevada el secuestro. Según el doctor Bringer, del cuerpo médico forense, y su declaración de la deyer, de alguna manera es determinante en el sentido de que no hubo cianuro en la muerte de Paco Urondo. Estos son los dos temas fundamentales y los juicios siguen avanzando. Nosotros estimamos que en el transcurso aproximadamente de un mes tenemos que estar terminando este juicio, que viene a ser el segundo de la provincia. Recordemos que el año pasado se hizo el de San Rafael y este sería el primer juicio por delito de lesa humanidad de la zona norte de la provincia. Y todo lo que ello conlleva. Nosotros creemos que hay un antes y un después en términos de no solamente justicia, memoria, que tiene que ver con rescatar estas historias que de alguna manera estuvieron ocultas durante tantos años. y rescatar estas historias subalternas nos permite recuperar como sociedad una visión distinta de lo que fuimos y una perspectiva hacia el futuro distinta. Por eso es que nosotros le damos un valor a estos juicios que va mucho más allá de la reparación concreta a las víctimas directas del terrorismo de Estado, sino también al conjunto de la sociedad que también sufrió. Alfredo, no sé si es pertinente la pregunta, pero no hubo cianuro, no hubo o no se encuentra una bala. ¿Cuál es la causa de muerte de Paco Urondo? La causa de muerte fue un traumatismo encéfalo-craneano que es compatible con un culatazo de un arma de fuego, según el doctor Uruguay. Es lo que contiene también el requerimiento de elevación a juicio, de la causa, y es lo que en su momento ya había determinado el cuerpo medicófono. Muy bien, Alfredo, te agradecemos muchísimo este contacto con Dicho de Otro Modo. Te agradezco, y si puedo agregar algo más. Lo que quieras, por supuesto. Sí, sí, a mí me interesaba también mencionar algo que nos ha conmovido a todos como sociedad y que realmente nos llama a la reflexión a todos los que tenemos que ver, no solamente con el tema de los derechos humanos, sino con valores elementales como la solidaridad. Hace dos días murió en la clase de independencia una persona en situación de calle, parece ser una persona que ha muerto de frío, lo cual ha generado un debate en la sociedad. La reflexión nuestra tiene que ver con toda una tarea de seguimiento que venimos haciendo sobre las políticas de derechos humanos en el orden no solamente provincial, sino también en los estados municipales. Y en la ciudad de Mendoza nos preocupa muchísimo esta situación de vulneración de derechos humanos que vemos permanentemente con un ejército realmente de inspectores que permanentemente reprimen y excluyen de los espacios públicos a los sectores populares. Entonces, artistas callejeros, artesanos, gastadores ambulantes. Es decir, nosotros podemos ver que hay toda una política de limpieza social en las calles de la ciudad de Mendoza y vemos que estos ejércitos de inspectores se dedican precisamente a esto, a la exclusión de los espacios públicos, de los sectores, valga la redundancia, excluidos del mercado. Y nos llama poderosamente la atención que se nos pasen estas cosas. En medio de esta ola de frío tenemos chicos en situación de calle, adultos mayores, gente con diversas problemáticas y tenemos un muerto de frío. Así que el planteo también tiene que ver con la problemática a los derechos humanos de hoy es el planteo este, ¿no? De que los estados municipales también tienen responsabilidad en términos de llevar adelante este paradigma de la política.